Yo soy Andrea Bonilla, yo soy Omar Mendoza, y yo soy Joshua Reyes, y este es el episodio número 14 de Patada Inicial, y le vamos a hablar precisamente de la semana número 14 de la NFL, empezando por el Rams Patriots. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Revancha, revancha de Super Bowl, que ahora espero que el partido esté mucho más atractivo que lo que estuvo ese Super Bowl, nada más que, bueno, ahorita ya no está, el equipo de los Patriotas cambió muchísimo después de ese partido, y el de los Rams yo creo que sigue igual, la verdad es que este año los Patriotas han estado dando unas muy gratas sorpresas en los partidos, sin embargo, considero que van a ganar los Rams porque se están tratando de ganar esa división, y se están tratando de asegurar su lugar en playoffs. Va a ser un partido muy bueno porque ambos equipos están jugando por su lugar, pero las Rams la traen más puesta. Sí, yo creo que este año los Rams han sido bastante superiores a los Patriotas en términos generales. Los Patriotas han tenido bastantes juegos en los que se les complica, lo cual es lógico por todas las bajas que tuvieron este año, pero pues bueno, Bill Belichick los ha logrado mantener ahí, lo cual pues obviamente es admirable, pero sí creo que los Rams Rams se llevan esta victoria. Coincido con ustedes, yo voy Rams, los Patriotas han dado sorpresas, pero pues contra equipos como tan poderosos, ya vas a decir, contra equipos poderosos no han sido como muy competitivos, y yo creo que no va a ser la excepción contra los Rams. Siento que va a ser un duelo apretado, yo sí siento que puede ser un partido como el del Super Bowl, así muy 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 definitivo, pero aún así se lo van a llevar los Rams. De acuerdo, pasamos al siguiente, Jaguars-Titans. Es divisional, pero creo que la diferencia entre un equipo y el otro en términos de talento y funcionamiento es bastante amplia, entonces yo voy Titans. Sí, igual, o sea, la verdad es que los Titans, a pesar de que los Browns los dominaron la semana pasada, que también se les estaba yendo el juego, traen con qué, o sea, ya nos dimos cuenta que no son un equipo, no son humo, vaya, son buenos. Y por otra parte los jaguares, pues también estuvieron a punto de dar la sorpresa la semana pasada contra los vikingos, pero los Titans no son los vikingos, no va a ser algo fácil para los jaguares, no va a ser fácil para Goat Mike Glennon, pero va a ser un buen partido porque siempre son buenos partidos divisionales esos. Entonces, igual, Boy Titans. Una vez más, estamos de acuerdo, Boy Titans. Esto no pasa seguido, ¿eh? Obvio, obvio. No, no pasa seguido que los tres estemos de acuerdo. Esto va bien. Esto empezó bien. El regreso de Andy trae buenas cosas. A ver en qué momento empiezas a estar en desacuerdo conmigo. El siguiente es Buccaneers contra Vikings. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas de tu Goat? Aquí va a estar en desacuerdo Joshua. Buccaneers, ¿qué dice Joshua? No, pero yo, o sea, sí puedo amar a Kirk Cousins, pero soy objetivo, ¿no? Soy objetivismo. Yo siento que el partido va a ser bueno, va a ser un buen juego, pero lo va a terminar sacando el poderío ofensivo de Tom Brady, Antonio Brown, Mike Evans, Chris Goodwin y su corredor sorpresa Ronald Jones. Entonces, por el otro lado tiene a Dalvin Cook y pueden competir en ataque terrestre, pero los Buccaneers saben parar un poco muy bien el juego terrestre también, así que voy Buccaneers, pero puede ser la sorpresa de los Vikings. No lo descarto, ¿eh? Porque están en la penalidad. Hay que tomar en cuenta que Justin Jefferson ya ahorita está jugándosela por el novato ofensivo el año, entonces ese podría ser un factor. O sea, a pesar de que los Bucaneros tengan una muy buena defensiva por aire, Justin Jefferson por un lado, Adam Thielen por el otro y todavía cubrirá Kyle Rudolph, va a ser un reto para esta defensiva. Yo también coincido en que van a ganar los Bucaneros, pero no se las van a hacer fácil los Vikingos, aunque los Vikingos no den competencia con equipos que no traigan tanto ritmo como lo fueron los Jaguares y los Cowboys, pero de todos modos van a ganar los Bucaneros y aún así va a ser un buen partido de ver. Yo también coincido en que van a ganar los Bucaneros. No estoy tan segura de que vaya a ser un partido cerrado, porque creo que los Bucaneros son bastante mejores en ambos lados del balón. Como mencionaron las armas de ambos lados, y pues a pesar de que también los Vikingos tienen pues grandes receptores y obviamente tienen a Dalvin Cook, que es uno de los mejores corredores de la liga, sigo pensando que los Bucaneros no creo que les vaya a causar tanto problema. Claro que los Vikingos pueden dar la sorpresa en cualquier partido porque no son nada constantes, pero en general siento que este no es algo que se le debería salir de las manos a los Bucaneros. Estoy de acuerdo en que ganan ellos. Sufrido contra los Giants, ¿eh? Los Bucaneros sufrieron contra los Giants, les costó trabajo ganarles. Sí, bueno, pero tú amas a los Giants. Cierra lo un ratísimo. También a los Vikings un poco, pero yo digo que siento que tienen mejor arma de la ofensiva a los Vikings que a los Giants, y aún así los Giants le dieron pelea, pero todo puede pasar. Veamos qué sucede. Siguiente partido es Dolphins Chiefs. Este puede estar interesante, me agrada. ¿Qué piensan? Este va a ser un partido muy interesante, de ver, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te oígué. Puede ser el juego de la semana, yo creo, el Dolphins Chiefs. Podría serlo. Yo la verdad siento que, o sea, sí tienen una buena defensiva los Delfines, pero no tienen lo suficiente para detener la ofensiva de Mahomes. Más que nada por cómo han estado manejando su juego terrestre, que es con Clyde Edwards y con Le'Veon Bell. También el juego aéreo tienen a Travis Kelsey, que es el segundo en yardas por aire esta temporada. Entonces, la verdad, es algo que se le ha complicado a los Delfines. Sin embargo, yo siento que, como lo que hemos estado diciendo la mayor parte de la temporada, si la ofensiva de los Delfines logra mantenerle el ritmo a la ofensa de los jefes, puede tener una oportunidad, pero para como ha estado jugando un poquito la defensa de los Delfines, que se ha estado manteniendo, pues no tan constante, hay que esperar el resultado. La verdad, yo siento que sí va a ser un partido interesante de ver, pero no creo que los Chiefs dejen ir esta tan fácil. ¿Qué piensas, Joshua? Yo creo que es un juego muy atractivo. Parece que seguramente va a iniciar Tua, ¿no? Porque inició el partido anterior. Entonces, pues va a ser un juego muy, muy interesante. Ya vimos que Justin Herbert le dio pelea a Mahomes, son equipos de la misma división, y ahora hay que ver cómo lo hace Tua, ¿no? Y en todo caso, el que no funcione Tua, pues tiene a Fitzpatrick, que es explosivo ofensivamente, pero que sí comete errores, ¿no? Yo creo que en un partido contra los Chiefs lo que menos tienes que hacer es cometer errores. Y la defensa de los Delfines es muy buena en equipos especiales. Han dado puntos bloqueando patadas y demás cuestiones. Yo veo el juego parejo. No sé si puedo atrever a decir que se le llevan los Dolphins. Me voy a ir por la segura y se lo llevan los Chiefs. Yo aquí también estoy tentada a decir que se la llevan los Dolphins y que es como el rompequinielas. Porque no sé, algo me vibra aquí de los Dolphins, pero creo que también me voy a ir por la segura diciendo que ganan los Chiefs. Pero sí creo que va a ser un juego muy entretenido. Creo que puede ser bastante cerrado. En algunos juegos le ha tomado tiempo a los Chiefs de lograr que su ofensiva comience a carburar. Y si eso pasa y los Dolphins aprovechan mostrando la ofensiva explosiva que han tenido en algunos partidos. Creo que definitivamente es algo que pueden sacar. Así que no descarto la posibilidad de que Miami lo gane. Pero sí, yo creo que aquí es más probable que ganen los Chiefs. Pasamos al siguiente. Panthers contra Broncos. Otra revancha de Super Bowl, ¿no? ¿No? Hemos estado teniendo revanchitas. Pero sin Peyton y Cam Newton, ¿no? Sí, yo creo que ya no sería un partido tan atractivo como un Cam-Peyton. Pero sí siendo algo interesante de ver, ¿no? Pues en realidad si las Panteras pueden seguir funcionando bajo el sistema nuevo que han estado teniendo o si en verdad no sirva. Entonces, de todos modos, yo creo que ganan las Panteras. La defensiva de los Broncos es muy buena, pero la ofensiva no tanto. Entonces... Ah, y aparte puede que regrese Macafrey esta semana. Entonces, este... Pues de todos modos, regrese Macafrey o no regrese, van a ganar las Panteras. Sí, yo aquí me gustaría seguir diciendo que van a ganar los Broncos, pero la verdad ya llegó un punto en el que ya, ¿para qué? Este... Creo que las Panteras son un equipo un poquito más completo. Sigo esperando que en un futuro a los Broncos les vaya bien porque sigo creyendo que Big Fangio puede lograrlo. Pero de momento creo que a lo mejor tienen un poquito más material las Panteras. Entonces, voy con una victoria de Carolina. Sigo coincidiendo con ustedes. Van a ganar las Panteras. Este... Más que nada porque Denver era... Y este... Y su coreback Luck es un coreback que suelta a mí mucho el balón, o al menos en los últimos partidos ha sido interceptado en varias ocasiones y eso ha capitalizado el... que pierdan los encuentros. Así que voy Panthers y en el regreso el McCaffrey y se lo llevan con triunfo. Es un arma muy importante que tengan a su contador titular sano y más uno como Christian McCaffrey en Bobby Panthers. Va a ser un juego cerrado, pero se lo se lo llevan las Panteras de último momento. Sobrevaloramos mucho a la... a Drew Locke, Andy y yo. ¿Dónde? Que sobrevaloramos mucho a Drew Locke al principio de la temporada. Y yo esperaba más de él, la verdad, y se desinfló. Nos bajamos del barco. Pues a ver. Sí, ya. Adiós, Drew Locke. Te odio. ¿Cuál sigue? Ya no es tu favorito. Ya se salió de tu barco de favoritos. Se salió de mi lista de favoritos. Es Bears Texans. Bears Texans. Yo creo que a The Sean Watson le pegó un poco la ausencia de Will Fuller, como lo dijimos la semana pasada. Y aún así, el partido pasado contra los Colts, Brandín Cooks nada más jugó la mitad y de todos modos, The Sean Watson logró mantener el partido un poco vivo. Perdón si escuché ruido. Este la verdad es que ya nos dimos cuenta que también el equipo de los Osos era nada más puro número, pero en realidad no es como que puedan mantener un un record constante o un ritmo constante debido a que ninguno de sus dos corebacks generaba números suficientes como para poder darle un descanso merecido a esa defensa. Yo creo que todavía Nick Fowles, pero pues está lastimado. Entonces la verdad yo no siento que los Osos tengan cómo cerrar esta temporada de manera fuerte y los Tejanos tienen mucho que mostrar más por parte de Sean Watson. Entonces voy que ganan los Tejanos. Se les cayó la temporada cuando se lesionó Nick Fowles. Eso sí, la neta sí coincido. Yo también voy Tejanos saben que a mí los Bears nunca me parecieron un contendiente real incluso cuando iban con record prácticamente perfecto. Los Tejanos pues tampoco es como que sean un gran equipo porque tienen varias eficiencias principalmente lo hemos venido mencionando toda la temporada su defensiva es horrible no hay otra manera de decirlo y tampoco tienen una buena línea ofensiva como para darle un poquito más de tiempo a Deshawn Watson pero creo que Deshawn es ese tipo de coreback que puede seguir dándole vida a su equipo en ciertos encuentros creo que este es uno de esos encuentros en los que puede hacerlo y entonces yo voy Tejanos precisamente por más que nada por Deshawn y porque creo mucho en su capacidad creo que es uno de los mejores corebacks de la liga entonces voy Texans si yo voy también Texans tiene una ofensiva muy muy explosiva si les afectó Will Filler porque como lo dijimos la semana pasada la mayoría de pases profundos iban con él por su velocidad y pues la va a sentir así que voy voy Texans otro otro que coincidimos esto va me afectó más Will Filler que a Deshawn Watson de Will Filler es algo notable porque realmente incluso el año pasado cuando todavía tenían a DeAndre Hopkins el rendimiento de la ofensiva de de los Tejanos bajaba muchísimo cuando Will Filler no jugaba a pesar de tener a DeAndre Hopkins entonces creo que eso resalta mucho la importancia que tiene Will Filler para los Tejanos para Deshawn Watson pero bueno pasando al siguiente juego el equipo favorito que lo pudieron tener los Paquets los Giants en contra de los Cardinals a ver Joshua ¿qué piensas aquí? juegazo juegazo es que esos Cardinals son como camaleónicos a veces a veces juegan muy bien y después si se como que bajan su nivel es cierto que el partido contra los Patriots no estaba Kyler Mulray en su mejor nivel pero los Giants vienen a la alza yo veo unos Giants como para Super Bowl como los del 2007 con sorpresa no, no no para el Super Bowl porque están en la nacional es complicado que lleguen al Super Bowl pero así se están convirtiendo en un rival incómodo y puede que a los Cardinals se les se les compliquen yo voy a ir Giants y no porque les tengan lo de estima sino porque neutralizaron a Russell Wilson en el partido contra Seattle algo muy complicado su defensa se vio muy muy bien provocaron un un fumble y una intercepción a Russell Wilson y lo neutralizaron lo lo mantuvieron ahí a la raya a la raya a la raya y creo que ya va a estar Daniel Jones ¿no? para este partido va a seguir el ya va Danny Dimes entonces eso puede ser una un factor importante también pero voy Giants yo ahora sí ya tenía que llegar en un punto el momento en el que estuviéramos en desacuerdo yo voy Cardinals porque creo que va a ser un partido cerrado creo que sí vienen a la alza los Giants definitivamente pero algo que le pasa mucho a Danny Dimes cuando el partido está cerrado es que tiene pérdidas de balón en específico tiene fumbles casi siempre cuando el partido es cerrado tiene fumbles y creo que es lo que va a pasar en ese partido creo que los Cardinals se lo llevan porque pues sí obviamente hay partidos en los que no se ven tan bien pero siguen siendo un equipo con mucha capacidad ofensiva y también con una defensiva decente creo que en general es un equipo más equilibrado y bueno pues ya la verdad aunque me duela decirlo Ross viene bajando bastante su nivel sobre todo con respecto a como empezó la temporada y pues nada tuvo un mal encuentro también obviamente se merece crédito la defensiva de los Gigantes pero aún así no creo que sea como para decir que pues ya o sea le ganan a los hijos le ganan a los Cardinals no sé yo voy yo voy Cardinals en este pues a ver miren yo tengo aquí el desempate y voy Cardinals también porque o sea yo no niego que los Gigantes vengan en una de esas o sea obviamente para ellos ahorita es obligatorio ganar el resto de los partidos después de ver cómo jugó Washington contra Pittsburgh y debido a eso también le van a echar más ganas pero la ofensiva de Arizona no es la ofensiva que tiene Russell Wilson para nada o sea ya tienen a Kyler Murray saludable ya tienen a Kenyan Drake tienen a Chase Edmonds tienen a DeAndre Hopkins tienen a Larry Fitzgerald tienen a Max Williams tienen a Christian Kirk tienen a Andy Isabella o sea tienen todo un equipo totalmente fuerte a la ofensiva y a la defensiva tampoco ni se digo o sea eso es es muy buena el el tipo de equipo que están armando y tampoco siento que vaya a ser un partido muy desequilibrado porque obviamente los gigantes también vienen bien pero van a ganar los Cardinals eso no hay duda no hay duda Joshua no la hay ya tenía que llegar el punto en que estuviéramos en desacuerdo con Joshua va a ser un duelo cerrado pero yo siento que ahí va a pasar algo va a estar muy bueno va a estar muy bueno deberíamos ver todos los episodios de patada inicial y ver en cuántos Joshua dice que van a ganar los gigantes pero le ha atinado a varios le ha atinado a varios pues es que a todos obviamente vas a tener que atinar alguno algunas de las sorpresas que han la mayoría de las sorpresas de la NFL las pero como como dice como dice Omar si siempre dices que van a ganar los gigantes pues en alguno le vas a atinar no es cierto a los gigantes los da por muertos son unos petardos y este Omar inflaba a Daniel Jones decía que era que no Danny Dimes Danny Dimes es un súper jugador güey no yo no hace falta pero es muy va iniciando hay que esperar hay que esperar y no terminamos vamos al siguiente compañeros venga el partido el partido más atractivo de la semana no era el Chiefs Dolphins era este o sea va a ser va a ser un partidazo o sea lo decimos de broma pero cuando dos equipos malos se enfrentan este generalmente es un buen partido entre ellos para ver quién es más malo entonces este en esta ocasión yo considero que el más malo son los Bengals porque después de Joe Burrow la productividad de la ofensiva ha bajado considerablemente muchísimo o sea ya no le lanzan a este Tee Higgins ya no le lanzan a Tyler Boyd AJ Green está teniendo sus destellos de repente Joe Mixon está lastimado la línea ofensiva los Bengals ni se diga y la defensiva lo único bueno que tienen es a Susetti entonces acaso contra los Cowboys que todavía dan como un tipo de competencia vimos contra los Ravens que se les complicó un poco el partido sin embargo pudieron encontrar la forma de anotarle a la defensiva y yo creo que ese va a ser el factor para que los Cowboys puedan ganar este partido si yo en ese también voy Cowboys creo que definitivamente los Bengals pues de por si no estaban ganando muchos encuentros pero eran bastante más competitivos cuando estaba Joe Burrow ahora que pues está lesionado y pues que que triste fin de la campaña para él la verdad pero creo que aquí definitivamente tienen mucho más con qué competir los Cowboys incluso sin Dak Prescott creo que este es el tipo de encuentro que pueden ganar sin mayor complicación porque finalmente pues Andy Dalton no será como uno de los un súper talento pero es competente y siguen teniendo muchísimas armas a la ofensiva y pues si voy Cowboys y va a enfrentar a su ex equipo aparte entonces si se me olvidó mencionar eso que Andy Dalton regresa contra los Bengals eso también va a estar bueno si va a estar pero voy Cowboys aquí si con ustedes los Bengals sin si con Joe y Burrow les costaba trabajo ganar y sacar los partidos si competían pero les costaba trabajo perdían aún así sin él pues si es muy complicado voy con los poderosos Cowboys para este partido el equipo a ver una vez más nada más Andy Dalton ya estaba desde el partido anterior si por eso pero o sea regresa a Cincinnati pues o sea va a jugar contra su ex equipo ah ok yo sí sí partido de revancha fue salir inspirado hubiera estado bueno con con Joe Burrow hubiera estado bueno con Joe Burrow pero sí pero pues no ya sin Burrow no tienen mucho con qué competir pues mira así como están los Cowboys si meten a Burrow con una silla de ruedas chance les gana o sea está está para cualquier cosa vámonos al otro Raiders Colts creo que puede ser competitivo bueno pero me gusta mucho lo que han mostrado los Colts este año entrando a la temporada no esperaba tanto de ellos pero la verdad me han dejado con un buen sabor de boca entonces yo voy yo voy Colts en un partido bueno un partido cerrado vencieron al posible MVP de la temporada hay que darle su mérito vencieron al posible MVP de la temporada hay que darle su mérito a los Colts sin embargo los Raiders otro equipo camaleónico sufrieron muchísimo contra los Jets yo veía la primera victoria de los Jets 40 segundos y Derek Carr sacó el partido pero híjole yo creo que no les conviene o no tienen ya margen de error en esa para en ese boleto para playoffs entonces yo creo que en el partido se lo van a llevar los Colts pese a que van a estar obligados los Raiders a ganar se lo llevan los Colts y a pesar de que suscron los Raiders David Carr hizo muchos puntos en fantasy se debe debo mención y maldita sea yo jugué contra David Carr y contra Darren Waller me metieron yo lo dejé en la banca porque tenía a Kyler Murray pero bueno ni modo bueno es lo que platicábamos la semana pasada con Joshua que los Raiders no son un equipo que puedan mantener un buen cierre de temporada o sea pueden darle pueden ganarle a los Chips al principio así como pueden perder contra los Jets al final la verdad fue algo que se esperaba no es no es yo creo que ese partido lo pudieron haber ganado los Jets de no haber sido por la última jugada que mandaron a todos a disparar y nada más tres atrás pero la verdad yo no siento que los Raiders sean un equipo contendiente de playoffs la verdad creo que es algo que venimos manejando realmente toda la temporada que los Raiders llevan años siendo el tipo de equipo que puede parecer excelente una semana y horrible la siguiente nunca han encontrado realmente una estabilidad y pues sigue siendo el caso no sé qué necesiten realmente para volverse un equipo constante pero finalmente pues sí ese ha sido el caso ya por varios años y lo sigue siendo este año aunque hay que ver cómo cierran porque ha sido bastante constante como los Colts pues deberían ganar los Colts porque es mejor como o sea si caen en algunos encuentros y logran adecuar eso y cierran la temporada mejor pues es una muy buena señal para playoffs sin embargo pues si son altas y bajas muy 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 constantes sí es el problema de toda la vida pero va a ser un buen partido ¿y por quién van? luego dije Colts no yo creo que ya está implícito no vamos por los Colts los Colts están haciendo y tampoco hablamos mucho muy mal de los Raiders pero los Colts han estado haciendo unas cosas excelentes maravillosas preciosas esa defensiva me ha gustado mucho a la defensa se vieron mal con los titanes porque les hicieron falta tres piezas claves que fueron un nose y un safety no recuerdo los nombres de Forrest Buckner vida de Forrest Buckner vida Forrest Buckner es el mejor el mejor nose de la liga después de Aaron Donald dobbia les digo que si pudieron pegarle al posible MVP de la liga pues traen con que los Colts los Colts es que lo pensan también traen a Jonathan Taylor y a Naquim Himes y han estado haciendo cosas muy buenas con esos dos corredores y son jóvenes entonces van a ganar los Colts no van a ganar fácil pero van a ganar los Colts estoy completamente de acuerdo pasamos al siguiente Seahawks Jets como ya mencioné hace rato Russell Wilson definitivamente viene en bajada pero creo que este es un encuentro perfecto para volver a ponerse en forma hacer muchos puntos en el Fantasy junto con Tyler Lockett por favor pero pues bueno también puede explotar a DK Metcalf aunque prefiero que vaya con Lockett pero creo que bueno a pesar de todo digo los Seahawks son mucho más equipo que los Jets sería demasiado que perdieran contra los Jets sin embargo algo que siempre logran hacer los Seahawks cada temporada es hacer partidos que no deberían ser cerrados muy cerrados entonces van a encontrar la forma de sufrir contra los Jets porque así les gusta sin embargo definitivamente creo que lo tienen que ganar los Seahawks Sí yo creo que debería ser en teoría el partido más seguro de la semana o sea la verdad es que ya cualquier equipo que juegue contra los Jets es el partido más seguro de la semana y si los Seahawks recuperan el ritmo que tuvieron las primeras cinco semanas y encuentra y Russell Wilson encuentra a DK Metcalf que por cierto ya es líder y encuentra Taylor Lockett ya también regresa Rashan Penny entonces ya van a tener a Chris Carlson y a Rashan Penny y pues no sé o sea mientras sigan manteniendo un bueno no manteniendo pero mientras recuperen el ritmo que traían las primeras semanas yo creo que le pueden ganar fácil a los Jets pero de todos modos aunque no lo recuperen le van a ganar entonces van a ganar los Jets sí concuerdo aquí no hay mucho como con qué argumentar que van a ganar los Jets más que salgan muy muy inspirados y quieran romper ese cero de partidos ganados lo veo complicado y pues yo veo también un partido de muchos puntos y jugadas grandes para Russell Wilson que es lo que le gusta y parece que el rival va a estar a modo bueno seguimos estando de acuerdo nada más hemos estado en desacuerdo en un partido creo que debe ser récord hasta ahorita pasamos al siguiente encuentro ya que vamos al cierre Packers empiezas a hablar tú Joshua Packers Lions ¿no? ajá estos estos juegos suelen ser explosivos porque ambos ambos quarterbacks son muy buenos Aaron Rodgers él va a tener una temporada muy muy buena no esperaba que tuviera el nivel que está mostrando porque parecería que en este momento ya superó Russell y ahí está peleándose el MVP con Mahomes y su Josh Allen y Josh Allen claro con Josh Allen aunque desapareció en las semanas pero también vamos a incluirlo en la lista en la conversación las armas a la ofensiva que ya han mostrado los Packers quizá no todos son Davante Adams que es el receptor más confiable y el primero en buscar sin embargo Alain Lazard y Tony han han cumplido han estado bien es algo que Rodgers hace moldear sus receptores para para el tipo de juego que tiene han tenido baches con equipos con buenas defensivas como son los Colts y los Bucaneers más con los Bucaneers donde sí fueron exhibidos pero siento que las derrotas les han ayudado y han mejorado mucho tienen a a Aaron Jones que la semana pasada les dio el triunfo yo voy voy Packers más que nada por la inercia y por el buen juego que tiene Aaron Rodgers pero va a ser un juego cerrado por el otro lado Matthew Stafford pues perdió su arma principal con Kenny Goddard pero ha estado compitiendo aún así el juego no creo no creo sería muy complicado ya le pegaron los Vikings a los Packers puede pasar pero es complicado que le saquen este juego yo creo que tiene muchísimo tiempo que los Lions no le pegan a los Packers no sé cuándo haya sido la última vez pero sí ha sido algo cabe mencionar que el año pasado les robaron un encuentro muy muy descaradamente pero bueno este año no ha sido el caso Omar se acuerda lo veo y se los robaron muy feo es más cuando le iban a ganar apareció el Ave María de Rodgers y con eso les dieron la vuelta últimamente pero estás ignorando el robo del año pasado pero bueno yo creo que también este lo tienen que ganar los Packers los Lions creo que pueden ser competitivos en cualquier encuentro dado y también pueden mostrarse completamente muertos en otro ganaron su primer encuentro sin Matt Patricia vinieron desde atrás le ganaron a los Bears de último minuto en general tienen varios encuentros en los que se ven bien creo que Matt Stafford ya se está digamos acostumbrando a estar sin Kenny Goladay porque se lesiona mucho casi no ha podido jugar definitivamente es un gran receptor pero pues no ha estado presente en gran parte de la temporada Swift puede ahí este dañar a los Packers que pues siempre hemos mencionado tienen problema para detener el ataque terrestre pero si se vuelve un partido cerrado creo que lo ganan de la temporada anterior han mejorado se han visto mejores tenemos que reconocer eso han mejorado sigue siendo su delito con el simple hecho de correr a Matt Patricia ya se están viendo mejores que la temporada pasada entonces yo les dije que todos los equipos que han corrido coach puma la semana siguiente gana los Texans los Falcons para que terminen uno y quince y ahora los Lions upa bueno no pero si igual considero que va a ser un partido ganado para los Packers es divisional entonces no hay que descartar cualquier sorpresa si regresa de Andres Swift va a ser va a ser un poco más difícil para los Packers pero de todos modos no va a ser imposible entonces ganan los Packers bien pasamos al siguiente siguiente Chargers Falcons piensan que empiece a amar con su rookie of the year que dio pena la semana pasada mira yo yo te dije la semana pasada que Herbert no iba a hacer nada contra los Patriotas y que iba a ser un partido difícil para ellos porque más que nada porque no saben ganar partidos los Cargadores lamentablemente Justin Herbert está en ese equipo y y pues pues qué se le hace imagínate a Justin Herbert con Bill Belichick imagínate a Justin Herbert en los Ravens eso es algo bueno es algo que necesitan pero bueno el chiste es si Justin Herbert recupera el ritmo que aparte estuvo teniendo y de todos modos la ofensiva la defensiva de Atlanta permite muchos puntos a los corebacks contrarios creo que es la peor de la liga entonces si Justin Herbert sabe por dónde atacarlos que obviamente tiene con Keenan Allen con este Mike Williams con Hunter Henry regresó Eckler la semana pasada entonces si la ofensiva se puede recuperar el ritmo yo creo que pueden ganar no de una manera fácil porque pues los Falcons han estado subiendo después de que corrieron a Dan Quinn entonces hay que ver hay que esperar pero voy voy cargadores no fácil pero voy cargadores yo la única vez que le he apostado a Justin Herbert seguro muy seguro fue la semana pasada y fue una humillación terrible entonces le voy a volver a apostar voy otra vez voy otra vez con Justin Herbert y los Chargers por lo que mencionaste la defensa de los Falcons y porque son los Falcons entonces los Falcons dejan dejan resultados atrás tampoco saben ganar muy bien igual que los Chargers va a ser un partido de equipos que no saben ganar entonces el tiempo tendrá que decidir eso quien tenga al final en este partido para mí el balón va a ser quien gane porque tienen dos corebacks muy buenos aquí son dos equipos que no tienen cultura ganadora que les hace falta yo creo que bueno si Justin Herbert tuvo un muy mal partido la semana pasada pero creo que a cualquier coreback le pasa que alguna semana no está no les va no conectan incluso lo hemos visto con algunos de los mejores esta temporada Russell Wilson la semana pasada y en algunas otras Josh Allen como tres semanas seguidas Aaron Rodgers lo querías decir lo pensaste todos los corebacks tienen semanas así y creo que bueno más siendo rookie es esperarse de repente encontrarse con problemas en el camino yo también voy Chargers esto nada más seguimos llevando nada más una en desacuerdo está muy extraño pero este sí yo creo que que bueno a pesar de que los dos equipos no saben ganar tienen una mejor oportunidad los Chargers porque pues tienen mucho mucho talento mucha oportunidad de de crecimiento de de mejorar y y pues son los Falcons como dices entonces pues si voy Chargers también a ver qué sucede el siguiente es San Francisco 49ers contra Washington Football Team esto me causa un conflicto la defensiva de los Niners a pesar de de las lesiones y todo se ha visto decente la mayoría de los encuentros la semana pasada no no aparecieron en ningún momento dejaron que los Bills hicieran lo que quisieran pero obviamente la la ofensiva de Washington no es la misma que la de que la de Búfalo no aquí me causa conflicto porque yo así como tú quieres que los Giants ganen su división yo quiero que la gane Washington más que yo estoy yo estoy con Andy estoy con Andy más que nada porque Alex Smith se lo merece creo que ha hecho no te subes a todos los barcos buenas cosas este año a pesar de que llevaba dos años sin jugar y después de sufrir una lesión tan terrible la defensiva de Washington es una de las mejores y sigue teniendo espacio para mejorar en temporadas próximas entonces no sé bien por quién irme creo que puede ser un partido interesante un partido cerrado los Niners evidentemente esta temporada ya no tienen con qué han tenido demasiadas bajas demasiadas pérdidas entonces no sé cualquiera de los dos se lo puede llevar dependiendo de qué forma de qué qué presentación de la ofensiva de los Niners exista entonces yo la verdad me llevé una impresión bastante grata por Washington recuerdan que al principio de la temporada dijimos que iba a ser el peor equipo de de la liga este año y ahorita le terminó pegando al invicto entonces yo 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 siempre he sido que el creyente de Ron Rivera yo a Ron Rivera lo amo con todo mi ser y mi persona y han estado haciendo las cosas bastante bien en Washington con Alex Smith pero la verdad que no se diga nada de la defensiva o sea la defensiva en mi opinión en mi opinión es la mejor de la liga si tú tienes una línea defensiva de 10 como la tienen los Redskins bueno los de Washington disculpa para los Redskins si tú tienes una línea defensiva como las de Washington tienes todo en una defensiva con presionar a un coreback tú tienes todo entonces la verdad ya ves a Pittsburgh ya ves a Pittsburgh justamente justamente justo o sea aunque tengas al mejor cuerpo de receptores aunque tengas un coreback veterano aunque tengas lo que tú tengas si tú tienes una línea defensiva de 10 vas a terminar pegándole a todos entonces yo creo Aaron Rodgers el año pasado contra los Niners Aaron Rodgers el año pasado contra los Niners imagínate pon la defensiva de este año de Washington en Green Bay es Super Bowl ganado seguro ¿no? sí o sea obviamente pero no sé o sea yo la verdad me llevé mucha mucha mucho mucho gusto por parte de los de Washington porque la verdad odio a los Steelers no los odio pero no me caen muy bien que digamos y de todos modos no por eso no por eso quiero decir que voy por Washington esta semana voy por todo lo que acabo de mencionar pero voy Washington sí hay que darles el visto bueno aparte pareciera que Alex Smith iba a tirar la baja al equipo porque no iba a tener ritmo pero parece que le está dando fluidez a la ofensiva algo que no pasaba con Haskins y pues el señor Alex Smith es veterano pero es un buen coreback o sea con Kansas demostró que fue muy bueno le faltó dar el último paso lo que consiguió Mahomes sin embargo yo creo que que se lo van a llevar los 49ers voy a dar voy a dar la el voto a los Niners pero va a ser muy un duelo cerrado va a ser un buen partido va a ser un buen partido vámonos al siguiente que es el partido más esperado de Joshua de la temporada ¿cuál es? ¿cuál es Andy? dínoslo te hice una introducción de 10 ¿Eagle Saints? ¡ah! no era ese me equivoqué por eso me confundí muchísimo porque dije me adelanté un poquito ese lo den más abajo bueno el siguiente pero este es Eagle Saints ¿por quién van? creo que es bastante evidente que aquí lo ganan los Saints son mucho más equipo las águilas por un momento empezaron a mostrar destellos de que querían empezar a competir ya no es el caso como nadie se lo hubiera esperado al principio de la temporada los que se están peleando el liderato son el Washington Football Team y los New York Giants creo que aquí ya no tienen nada que hacer las águilas los santos van en lugar de la nacional creo que seguirá siendo el caso después de esta semana lo siento Joshua pues sí voy Saints sí no concuerdo me encantaría que perdieran los santos contra las águilas no va a pasar pero pues estaría bonito ¿no? se vale soñar se vale no va a estar Carson Wentz entonces puede que salga motivado el novato de los de los Eagles y por el otro lado Tyson Hill callando bocas aquí ya tienen ustedes callando bocas otra vez callando bocas Tyson Hill callando bocas pero está haciendo su chamba o sea sí está cumpliendo tampoco es Drew Brees pero está cumpliendo y la verdad es que Tyson Hill no es un coreback joven que digamos creo que ya tiene unos 31 años 30 años y no siento que sea el futuro de la franquicia sí en playoff puede que le cueste que los va a mantener en la escena los va a mantener en la escena y lo de por parte de las águilas es indudable que Jalen Hurts va a salir inspirado para tratar de ganarse ese lugar una lástima por Carson Wentz por uno de mis corebacks favoritos porque no merece esa organización no lo merecen las águilas no merecen a Carson Wentz escúchenme esto el siguiente equipo que llegue Carson Wentz los va a llevar al Super Bowl entonces van a ganar los santos sí aquí sobre Tyson Hill hay que también mencionar precisamente porque ya es grande y lleva muchos años en la liga y se ha sentado detrás de uno de los mejores corebacks de los últimos años es lógico que pueda ser estable pueda sobre todo con un equipo que en general es bueno pero yo tampoco soy del barco de Tyson Hill pero pues ha cumplido no esperábamos que sacara su chamba pero en playoffs les puede costar a los santos yo creo que Drew Brees iba a regresar si regresa a playoffs eso es seguro entonces mientras Tyson Hill los mantenga en el primer sembrado no debería haber ningún problema como la pasada ¿no? con Teddy Bridgewater algo similar manda 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 y bueno pasamos ahora sí ahora sí ahora sí este es el más esperado Bill Steelers este juego lo he estado mucho tiempo he estado en duda si aventarme con los Bill así de lleno casi apostar mi vida entera por ello y con lo de Washington la semana pasada pues yo creo que sí es un poco fiable ¿no? voy Bill yo les he dicho la ofensiva de los Steelers es cumplidora muy muy cumplidora saca la chamba nada solamente no es una ofensiva explosiva en ningún partido han hecho más de 30 puntos me parece y es algo que para las armas que tiene sería para explotar más tampoco creo que Roethlisberger sea un mal coreback siento que es bueno sin embargo en la temporada se ha visto que la defensa es la que saca la chamba y cuando se enfrenta una muy buena defensa como la de Washington sufrieron ahora van contra una buena defensa y una ofensiva muy explosiva depende mucho de cómo se levante de su camita ese día Josh Allen y cómo salga a jugar ese siento que es el principal motivo por el que pueden ganar los Bills ¿cómo llega Josh Allen? yo aquí también yo aquí también creo que ganan los Bills creo que pierden dos seguidos los Steelers después de ir invictos por tanto tiempo ha sido la versión de Josh Allen del año pasado que no lidiaba muy bien con la presión con la que indudablemente va a tener que lidiar este partido porque la línea de Pittsburgh es buenísima diría que los Steelers a pesar de todo pero Josh Allen ha aprendido un poquito mejor sabe extender más las jugadas hay veces que a lo mejor se queda con el balón un poquito más de lo que debería pero en general ha aprendido ha aprendido bastante ha tenido un buen desarrollo entonces voy Bills y creo que puede ser un partido bastante bueno tampoco va a ser lo mismo que llevar a Alex Smith que a Josh Allen otra vez no dale Omar dale hay que tomar en cuenta que Josh Allen ya está empezando a meterse en la conversación de MVP entonces yo creo que este va a ser su mayor reto para la temporada porque se está peleando con Mahomes y con Aaron Rodgers para ese puesto entonces también por el otro lado Bob Dupree ya está fuera todo el resto de la temporada y hay que ver cómo lidian ese doble ataque de pass rush que tuvieron con TJ Watt de un lado y con Bob Dupree del otro pero yo la verdad no por mi odio a los Steelers sino por mi amor a los Bills le voy a los Bills esta semana ok uno más en el que estamos todos de acuerdo y para finalizar el Monday Night Browns Revens ¿qué piensan? ¿qué dicen? yo no tengo nada más que decir de mi equipo que ya le pegamos a los Browns esta temporada y no les pegamos poquito nos humillamos nos míamos nos reímos de ellos nos burlamos de ellos la verdad estoy 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 muy estoy dándole expectativas muy altas a los Revens este partido pero yo siento que sí va a ser un partido bastante equilibrado más que nada porque el ritmo que están agarrando los Browns es muy bueno y si los Steelers pierden van a tener una posición mejor los Browns para poder ganarse la división por primera vez en muchos años entonces este la verdad para mí este va a ser un partido muy interesante también porque los Revens quieren regresar a probarse como uno de los mejores equipos de la americana una vez que pues tuvimos este tropiezo con todo lo del Kobe y demás este pues va a ser va a ser un buen momento para saber si la Mark Jackson puede recuperarse y puede jugar como lo hizo el año pasado que ya nos dio destellos de eso el partido anterior contra los Cowboys voy Revens voy Revens no porque odio a los Browns sino porque amo a mi equipo yo igual voy Revens siento que la Mark Jackson le da otra cara al equipo estando bien o al menos al 70 80% pero no va a ser no va a ser otra paliza es muy difícil que sea otra paliza va a ser un juego más cerrado porque han ido a la alza los Browns han recuperado armas pero voy Revens yo también voy Revens creo que va a ser un partido interesante un partido cerrado pero creo que esa rivalidad divisional tienen bastante superioridad los Revens a pesar de que sufrieron una derrota fea contra los Browns el año pasado después de eso y antes de eso realmente no ha habido mayor problema para los Revens contra los Browns creo que seguirá siendo el caso a menos de que Greg Roman haga cosas muy al estilo Greg Roman entonces habrá pero yo también voy Revens y con eso terminamos los encuentros de esta semana increíblemente nada más hubo desacuerdo en dos partidos todos los demás los llevamos igual así que bueno a ver qué sale a lo mejor ahora vamos a estar mal en todo no más porque estuvimos va a ser va a ser una buena una buena jornada de fútbol americano y pues con esto nos despedimos chicos un saludo a Omar León que siempre nos ve espero que ya se que no le vaya al Cruz Azul por su salud mental por favor pobrecito la sufre pero bueno muchas gracias por vernos como siempre comenten compartan si es que pueden si nos quieren apoyar y nos vemos la siguiente semana ya está cerca el fin de la temporada regular veremos qué sigue sucediendo y pues hasta luego hasta luego